hola youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo bueno pues hoy hago este vídeo pues para deciros el motivo de que pues que porque Ibai me cae fatal ya que hoy a las 5 o las 6 cuando estaba en directo en twitch pues estaba ahí conectado he intentado pues contactar con las moderadoras para decirlo como tengo que hacer para enviarles un meme a Ibai que es una foto de cruef que son tres fotos y un vídeo en el que pues un vídeo mío en el que me hace una broma mi hermano y nada pues luego intenté entrar en Discord desde el móvil he intentado preguntar a todos los demás qué tengo que hacer porque soy nuevo no sé cómo funciona Discord no sabía que tienes que llegar a nivel 5 para pasar memes y eso a Ibai y bueno pues le he preguntado a todos mis compañeros a la gente que había ahí y ninguno de ellos ha respondido sólo uno ya está y bueno yo intentando por ahí comunicar con Ibai y nada yo pienso pues que Ibai pues no le interesa una mierda pues que no quiera pues que le envío estos memes y bueno pues por eso me enfado con él por este pequeño problema y bueno pues no sé es por estos motivos sin que nada pues les espero que está el vídeo aquí adiós adiós